Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Muy, 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 muy buena Muy, 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 muy Cookies and the beats Escucha mi amor, no sé si lo sientes Me sube un calor, que esto está caliente Como una pimienta que arde en la boca Como malagueta la forma que me tocas Porque si tú sabes cómo besar mi boca Ya te darás cuenta de todo lo que provocas Quiero un beso, dame, dame Más de eso, bien tú sabes Nunca pares, nunca pares Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Muy, 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 muy buena Muy, muy, muy buena Yo tengo lo tuyo, así que ven, ven Par de tequilitas, mami, ven, ven, ven Si hablas de picante, más vale que aguantes A la hora, maite, que te doy Me dijo que no, y yo lo noté Con una mirada, toda la ropa le quité No puso problema cuando yo la morbosie Y le gustó lo que le hice Me dijo que no, y yo lo noté Con una mirada, toda la ropa le quité No puso problema cuando yo la morbosie Entonces, bum, bum, dale, dale Es lo que tú quieres Quiero un beso, dame, dame Más de eso, bien tú sabes Nunca pares, nunca pares Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, bum, dale, bum, bum, dale, dale Soy rey con el líder, ey, ey, que no se te olvide Con Maite Peroni, Cooks on the beach Bum, dale, dale, bum, dale, Columbia Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale